Su trayectoria inicial fue musical, actuando como barítono de zarzuela y destacando especialmente en el género de la revista. Sus primeros grandes éxitos fueron La Cenicienta del Palace, 1940, y Illa, 1941, ambas junto a Celia Gámez. Durante esa representación conoció a la que fue su esposa durante más de 50 años. La Vedette Maruja-Voldova, a lo largo de la década de 1940 y a veces en compañía de su esposa. Encadena éxitos, siempre en el género de la revista, como si Fausto fuera Faustina, 1942, Rumbo a Pique, 1943, Tres días para quererte, 1945, 24 horas mintiendo. En los 50 abandona los espectáculos musicales y centra su carrera en la interpretación de comedias. Teatrales, debutando en el cine en 1956, de la mano de Juan Antonio Bardem con una de las cintas más emblemáticas de la historia del cine. Español, Calle Mayor, seguirían algo más de una veintena de títulos, entre los que destacan La Colmena, de Mario Camus.